bueno ahora con más menos somos el go play bienvenidos bienvenidos a todos mis amigos saludos bendiciones a toda esa gente linda por ahí saludos al amigo gonzalo al amigo ahí también simón estrada y amartita bueno no lo dejamos ahí de saludar también y saludos ahí para el amigo para el amigo roberto quintanilla le da un saludo ahí estamos acá en el go play por el día de hoy bueno contarles aquí andamos por aquí caminando con los chicos y tratando de matar el estrés un poquito hablando de todo un poco cosas que estén pasando pues aquí estamos hablando en este canal y haciendo unas pequeñas entrevistas de encuestas para que usted sepa cómo se dan las cosas y cómo van a ver qué piensan los chicos porque a dianita me da se le haya acumulado por allí es una preocupación por culpa de rené y eso pasa por tenerlo viviendo en la casa que yo no le veo el problema de que lo tenga viviendo en la casa ahora jose cuénteme por usted no habría problema jose por usted no habría problema jose por qué pues porque es mi hermano pero ha estado causándole problemas a usted además de eso además de eso yo le veo una indiferencia y con entre bueno lo que pude ver verdad cuando estuvimos allí en esas escenas un poco caliente de que se notaban unas indiferencias allí entre diana y usted qué pasó jose pues como usted puede observar pues me disgustó en el sentido de que pues le brinda más atención a él que a mí por eso y entonces eso es lo que yo siento de que bueno puede notar que está lo dejó sin comer chepito pero yo creo que pero yo después le quería hacer comida a él y él no dejó que yo le hiciera no pero si yo me hubiera comido la comida de rené que hubiera dicho usted si yo hubiera sido rené si yo yo hubiera llegado antes y yo me como la comida usted jose que no sabía que era para rené que no sé cuándo y a él usted y no sabía que era para usted y para él jose que qué fue eso jose que no es el reino que aparece el espanto viene a mí si me hubiera dicho cosas qué locos no no todavía viene enfurecido venga en el rey no vamos a platicar con usted también para adelante Fíjense que Yo no sé No sé, pero yo siento como Un conflicto entre hermanos Yo les veo un conflicto A ustedes entre hermanos Pero lo veo así como Como un juego No sé, ¿verdad? Porque yo siento que son incapaces De hacerse daño, aunque se maltratan Porque yo sé que sí Pero, ¿cuál es esa indiferencia? Pues eso es lo que Mire, René Por aquí estamos hablando un poquito Mire, ya que apareció por aquí Vamos a platicar un poquito Yo creo que las aguas ya se calmaron ¿Dónde viene ahorita? ¿Puede cortar el pelo? Sí, me voy a cortar el pelo Tantito me lo bajé Tantito Pues sí De que Le ponen allí la culpa a ustedes De que José se siente un poco indiferente Con Dianita O sea, lo que está sintiendo Dianita Son celos ¿Eh? No Aquel Sí, sí, aquel Celos Porque la Diana se pone un algo indiferente Con él Es que yo no me pongo indiferente Con él Cuidado No, ya lo había visto Pues sí No, los celos son de José Con usted ¿Cómo es usted? ¿Usted sería capaz de...? No, no, la verdad Yo a José ya le dije ¿Qué le dijo usted? Le dije una Le dije varias veces Y no solo una cosa Le he dicho Que Se comporta como la gente Ya está viejo Y este pensando Yo me comporto como la gente Yo es el que vengo cabrando palos Ahí para acá Polines Me estaba Me trataba de huevón De que De que me comiste la comida Bueno, eso sí es cierto Sí, la comió Y de que Mentira De que Ah, que ahí están platicando Muy cerquita Y que Y ahorita hay que trabajar Bernice ¿Y vos? Yo sí voy a trabajar Y que ahí están platicando Platicando muy cerquita Y mira Vas a estar aquí Adentro de la casa Pero cuando yo esté aquí Cuando yo no esté Salita Este es el que cree Se inventa Esa mentira Yo no sería capaz De hacer algo así Ni yo Con su mayor De guarda Entonces El enfermizo Allí De la mente Es Cepito Y por Él es el que Cree que yo Soy indiferente Con él Solo porque Siento celos Pero Diana Usted Tal vez Se porta así Conmigo Porque Claro Por 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 darme Apoyo Porque sabe Que yo No estoy pasando Por un momento Fácil Porque mira La cara De Andres Pero en fin Ella sí Se porta bien Conmigo No como vos Masquería Que Masquería Que Másquería Que Me Portara Lía Yo Dije Que Iba Andar Por Allí Un Que Masquería Que Me Portara Pedir Posada Pedir Dormida Comida Agua Y Ni Siquiera Ne Quiero Una Pichinguita De Agua Lleva Para Tomar Agua Al Sabú Porque Iba Llevar Agua Como que Iba Trabajar Iba A la Casa En De Boca Y Tenía Que Andar Agua En Una Pichinga Ahí Tenía En La Fuente Aquella Que Solo Lleva La Mantenía La Mantengo Lleva Diana Usted Que Hora Se Levanta Diana Si 6 José A Que Hora Se Levanta José Yo Siempre Unos Diez Minutos Antes Que Y René A Las 8 8 Y Media Exacto No A 8 Y Media Entonces Quien Prepara El Café No Ella Yo Ah No Usted Pues Chepito Ah No Si Este El Del Desayuno Y El Desayuno Quien Lo Hace Ella Lo Hace Y A La Hora De Servir Quien Es El Que Agarra Primero Este Jajaja Pues Si Ay Muchachos Imagina Me Trata Este De Guafon Pues Si Pero Mira El Chepito Me Este De Guafon Me Trata De Que No De Que Y Que Me Trate De Un Gran Estragado Para Comer No Ay Si Yo ¿Cómo No Va Ser El Primero Que Comida Si Pero Pero Mire Están Haciendo Cositas Así Por Fuera Ah Haciendo Cositas Haciendo Cositas Por Fuera Por Porque Sale Hacer Cositas Así Por Fuera Y De Repente Guarda Recuerdos De Cositas Que Sale Hacer Yo Si Mmm Le Quemó La Foto Todavía Así Tratando Que La Llamy Se Porta Indiferente Con Vos Y Cómo Mira Si La Mujercita Como Actura La Carne Y Come Un Bolado Bien Dulcito ¿Cómo Vas A Creer Que Yo Voy A Ser Capaz De Algo Así Tal Ves Si Tuve El Gran Atrevimiento De Comerte El Desayuno Pero Hasta Ahí Pero 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 Y Mira Este Guelule ¿Sabes Por Que La Está Juzgando? Una Foto Milla En El Bolsón No Es Para Para Comprar La Ratonera Pero Mire Pues Hay Algo Que Quiero Decir Chepito Usted Ahorita Lo Tiene Como De Visita Si O No Rene Va Que De Visita Lo Tiene Tiene Que Ser Bien Atendido Vaya Entonces Hay Un Dicho Por Allí Que Se Aplica Chepito Y Ojalá Nunca Le Vaya Pasar A Por Mi Mañana Por Ti No Se Sabe Poder Buscar Otro Amigo No Necesariamente Esto Amiga Ah Pero Al menos Lo Poder Caliente Mire Rene Yo Creo Que Usted Le Va A Calentar La Sangre Maja Ay Se La Voy A Dar En Esa Poza Que Más Por E Charco Nos Traje Por Acá Miren Para Venirlos A Distraer Un Poco Que Usted Se Que Platiquemos Es que El Sol Allá Por Donde Compatible Siente Un Relajado No Vemos Que Habrando Palo Como Que Joder A Ver Qué De Como Yo Así Soy Pues Pues Sí De Ver De Ver El Mexicano Busca Me dice que venga acá y está siendo el papá de tu niño. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Está cuidando lo que es de él. El deber es que ya lo encontraste. Estos zapatos andaban puestos. Como ni siquiera varios zapatos viejos que tenías te trajiste. Pero al menos, pero al menos, pero al menos yo ya no estoy en la casa. Y si quieres llegar a él, pues que llegue a platicar con ella. Tal vez amigos son y uno quebrando de la cabeza. Pero vos teniendo a tu señora y andas guardando otra foto. Sí, pero como ella no, no. No, si hay que ver cómo está contenta la hipota. Ella es una mujer razonable. Ah, pues bien Yami. Ya, felicito porque a mí en ningún momento la Mariela me hubiera dejado tener otra vieja así por aparte. Y usted sí. Ay, usted, mucha voluntad. ¿Quién dice que yo tengo otra vieja, Rene? ¿Quién dice? Tal vez vos lo negues, pero la expectativa... Así como este de Artón así tiene la lengua para hablar hasta demás, Yami. ¿Y así como vos dudas de la Yami o así? Yo no ando dudando de ella. No. ¿Y por qué haces celos? No son celos. No son celos, entiéndame. Lo que me... Quiero ver, ¿no? Ah, pues te enamorabas de mí? Quizás, claro. Lo que yo siento es que... No son celos de mí que ustedes tienen, por eso. Lo que yo siento es esto, mire. ¿Me deja ver por allá? Mire, hablemos. Suéltame, pues. Puede hablar así, no agarrándome. Pero mírame. Lo que yo siento es la indiferente... ¿Querés que te oiga o que te esté viendo? Explícate porque... Cállate que estoy hablando con ella. Lo que yo siento es esto, mire. Que por qué usted se muestra más indiferente conmigo. Es lo que a mí me molesta. Es que no lo es. Usted lo mira. Pero yo no me corto así con usted. Ay, mamá. Acuérdese cuando compraba camarones solo para usted. Yo cuatro camarones. Para mí me dejó jumbo. Ahora uno y la mitad. No le doy uno. Para más de eso que la cabeza me da del otro. Y este... No. Entonces... O le dimos posada para ponerlo de engorde. Para eso concentrado le hubiéramos comprado. Es tu hermano, Roberto. Sí, mi amor. Es mi hermano. Yo lo sé. Pero mire. Mire cómo lo chantaje ella. Aún no es lo que uno hay que estar viendo. Pendiente. Sí. 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 ¿Aquién te está costando chiste, pues? Cálmense, pues. ¿Quién te está costando chiste? Cálmense. Si no, ya voy a conseguir aquel que les dije hace rato. ¿Qué me está diciendo, Ay, Joshi es loco? yo también loco y el que está ahí pelando dientes como que ya yo te ha partido a viste algo vamos a hacer sabe que vamos a hacer de este ya me ya me sabe que lo que vamos a hacer los vamos a enyuntar quizás juntos tienen que jalar la carreta no es que son hermanos tienen que quererse y rené cuanto antes pues hay que tener ahí un poco más de consideración ver con su hermana que ayudarle lo que pueda y diana puede ser puerto desde que lo último ya no puede ser más de lo que ya hace ahora chepe yo no se lo cuestiono a ella lo hace bien pero elías disculpen las palabras que dijo antes a este desgraciado le entran aquí y le salen aquí vaya chapito solo colaborando con la gente y también yo tengo que hacerme también hay el necesitado para que otros colaboren conmigo no saca tareas re este josé así es de que hágale frente unos días josé y oiga bien hacer bien sin mirar a quien es el dicho que le voy a aplicar porque porque no hay remedio ahorita tranquilo hasta que solucionan este problema vamos a ver qué pasa más adelante con este par de necios necios porque son necios dianita serenidad tapando los oídos bueno pues espero que la frescura de esta tarde le refresque la memoria y cuando regresen a casa vaya más tranquilo así que mi gente linda aguántenos un poquito porque seguimos con más somos el go play nos vemos